¡Alo! ¡Tía Gloria! ¡Alo! ¡Vamos arriba a la minga! ¡Vamos arriba a la minga! ¡Acercar la pata de nuevo otra vez! ¡Así como lo hacemos con el vecino Mario! ¡Cuando él está enfermo nosotros ahí estamos! ¡Así como lo hacemos con el vecino Mario! ¡Cuando él está enfermo nosotros ahí estamos! ¡Viva la vida del campesino! ¡En la unión de los vecinos! ¡Viva la minga del campesino! ¡En la unión de los vecinos! ¡Por eso es que la minga no se puede perder! ¡Aquí en esta isla llamada Siloé! ¡Por eso es que la minga no se puede perder! ¡Aquí en esta isla llamada Siloé! ¡Aquí en esta isla llamada Siloé! ¡Viva la minga del campesino! ¡En la unión de los vecinos! ¡Viva la minga del campesino! ¡Viva la minga del campesino! ¡En la unión de los vecinos! ¡Aquí en esta isla llamada Siloé! Gracias por ver el video.